Se radicó la propuesta de una cátedra animalista que pretende ser implementada en el sistema educativo local. El Consejo Distrital Radicola solicitó en la Secretaría de Educación para la respectiva revisión y modificación. Estamos como Secretaría de Educación de la mano, por supuesto, con la Secretaría de Medio Ambiente también haciendo la revisión. Ya hemos identificado algunas cosas que podemos ajustar. Creemos, por supuesto, que como cátedra, como tal, digamos que sería difícil aceptarla, en el sentido de que nosotros no tenemos las facultades para poder modificar el contenido curricular que el Ministerio de Educación emite. Sin embargo, sí hay posibilidades, por ejemplo, que en el marco de todo lo que es el fortalecimiento de los PRAE, de los proyectos educativos ambientales, pudiéramos incorporar la cátedra. Y lo que vamos a proponer es que podamos tener, digamos, también un tiempo perentorio para poder reglamentar la cátedra de la mano con todas las organizaciones promotoras de la iniciativa. El secretario de Educación, Richard Triana, menciona que en la práctica la cátedra animalista se implementaría a través de los proyectos ambientales escolares PRAE.